Pampagéua Pantagéua tierra mía, niño Jesús campesino Yo te canto desde lejos, yo te canto en tu día Niño Jesús campesino, patagéua tierra mía Yo te canto con el alma, tengo el alma y el corazón Vamos patagéua, con cariño de siempre Una hija más, que te canta con el alma y el corazón Cachimayo, cachimayo, cuantas veces te he pasado Hacen lo mismo paisanito, cuantas mujeres te han pasado Cuantas mujeres te han gozado ¿Por qué tuve que quererte? ¿Por qué tuve que amarte? Sin saber que me querías, sin saber que me amabas Y Nacho, manacho, ¿por qué tuve que quererte? Sin saber que me querías, así es la vida Aceitonas, aceitonas, qué bonita flor tú tienes Aceites ollo, aceites ollo, bosqueñita pero cariñoso Aceitonas, aceitonas, qué bonita flor tú tienes Aceites ollo, aceites ollo, bosqueñita pero cariñoso Panchito Luna, siempre adelante con su conjunto Centenario Zanga Acomayo Pásame a la chichita Panchito Luna